Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el jambo porque se bota Y yo pues llevo aquí con esta nota, la miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita, le mete el jambo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, que ella tiene nalga y chastita La nalga y te estoy tú, ya tienes 18 entonces estás en ley Quieres camparle entre montañas de calle y que libretes a los 16 Ok, andamos en el tambao con el topi Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la alma colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada y se le marca el que apalto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda, te guardo sin lengua y yo quiero que me la entienda Yo te voy al caro mami, no es pa' que te ofenda, pero con ti quien me joda lo asume y hacienda Y es que no se quita yo aquí pensando, porque no me voy ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estás choqueando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachita, me tiende el jambo y vos que se bota Y después te voy a entrar con esta nota, las miren y rebotan, 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 rebotan Rebotan, 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 rebotan Ese booty rebotan, 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 rebotan Rebota el culo Rebota el culo Rebota el culo Rebota el culo te bote el culo bata el culo Crypto 3 này bata 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 Culo, 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 culo No pare, no pare, no pare, pa, 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 pa No me bota el culo, 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 culo No se gire ¿Qué pasa con ti? Dime Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó hermosa Será porque con otra está Viviendo que otra se puede llamar Y ahí tienen otra Pa' que sigan carjackeando Ella quiere látigo, 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 látigo... Oye, Rafi, y pa' que se acuerden del clásico Abima, Abama, Arapapam, Pan Digo Abima, Abama, Arapapam, Pan Oye, Gerla, oye, Gerla, oye, Gerla Te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás Oye, Gerla, oye, Gerla, oye, Gerla Te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami, te llamo callao' Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Ella quiere látigo, papi dame látigo, papi dame látigo, papi dame látigo, 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 látigo Tra, 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 te voy a dar dos letras Tra, 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 tra Voy a dar dos letras Tra, 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 tra Si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Dale Frigidona Dale Frigidona Dale Frigidona Por eso Frigidona Por eso friki, 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 friki... Frigidona Papaya frigidona Bué loo París se deja y por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana guana en lo que la cabeza guana Baila, fuma, besa el dembo, prende a marihuana Maris se deja y por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana guana en lo que la cabeza guana Baila, fuma, besa el dembo, prende a marihuana Maris y sus faltitas pretan man azotar por el flow Bailando en caramelsime una mesa de embo Vela como solita mancita se roba el choque Mientras que el DJ le pone un di-di-di-go, di-di-go Gatita carralista comenzó la función Comenzó placería, cinturita en acción Llega que rima el DJ y te suba la presión Y pa' bajar la tensión, date dos cachas de un viol Dale canela, va por encima, no se quita, no se quita Pa' pide a meduras, duras, tinta Dale canela, va por encima, no se quita, no se quita Pa' pide a meduras, duras, tinta Peleata Punta, punta, punta Peta loca que llega el fin de semana Venga con sus amargas y con sus panas Maldito pregunta por la marilana ¿Quién tú quieres? ¡Vengo magia! Con las frutas siempre están en remolandia Ahora me pones en la pista ¡Ven bella! Esa es flaca No es fina Es sata Pero me son saca De gobonzo Con los venconzo Y de esos sonso Que tú tienes el veneno Que yo tiene lleno Esto está bueno Mucho impulso a otro fin Yo quiero fumar de nuevo Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Yo sé que con otro estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy Mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto Se desespera Yo sé que con otro estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy Mujer, no quiero más pelear No más pelea Y se quiere Poniendo la casa en orden Esto está bueno Pa' guayarlo pegado Y si se pone de espalda ¿Por qué quiere? Pues toma, 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 toma Pues toma, 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 toma Pues toma, toma, toma Pues toma, toma, toma Se yaqueo Son tengo y volto Son tengo y volto Los dos más ranqueado Bien desordenado Y con el corrido activado Pavo, agarra tus pollitos Que hay el huevo al agua No te pongas No es que llevo Se acuerda Ni que la o nena Esto está bueno Pa' guayarlo Perao En una loza Ven a caramelao Y si tú quieres Nos vamos por otro lado Aquel que no se lamba Pa' que esto no es velado Ellos tienen pistola Pero no la han usado No sé qué carajo Estos dos están guiados Te dice que es un gatelito Es un bacalao Al que se ponga bruto Me lo llevo enredado Calde Pa' que se oriente Lo averiguado Vámonos hasta abajo Pa' meterle pesado Te voy a buscar Diulio o el pito Es crema y cacao Con Diego El Dilo Desordenado Vamos a meterle bellaco a esto Trat, 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 trat Hasta abajo, hasta abajo Trat, 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 trat Te lo voy a meter, te lo voy a meter Trat, 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 trat Hasta abajo, hasta abajo Trat, 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 trat Te lo voy a meter, te lo voy a meter Yo dando breto al fin del pari Yo no quiero irme sin una chorica Yo no quiero irme sin una chorica Ya me traga, toma traga papita, me traga Mira a esa tierra, si no, no me, yo soy el nica Y esconderla que te siga, te sientes sola, me necesitas Lo que hay es gripa, a mi toñita Muchos hay neos, ayunga que dirigió, me lo paseo Con esto me llaman feo, no te me ilamba Este es mi chamba, hace el chamba, los yunga langa Si quiere, si quiere, si quiere, si quiere Si quiere, si quiere Si quiere, si quiere, si quiere Si quiere, si quiere, si quiere, si quiere